Luego de más de un año y medio sin festivales masivos en la Ciudad de México debido a la pandemia, los fans de la música alternativa no podían contener la emoción. Artistas como Tame Impala, Chip Trick y LP convencieron a los fans de volver a salir, pues muchos afirman que el Corona Capital es su primera cita en un festival masivo. Yo tengo, o sea realmente yo no salgo de mi casa, apenas anunciaron el Corona dije ya estoy vacunado, vámonos en corto, entonces creo que es más que, es como una nostalgia del salir, de estar, digo ahorita estoy sin cubrebocas porque estoy bebiendo un poco de cerveza, ¿no? Pero, pero ya es bastante necesario el, un poco de conexión social, ya, el ver gente diferente es totalmente necesario que tengas. Te quiero mucho, pero Ana Capita, claro. Para muchos la tranquilidad provenía de los protocolos de seguridad, pues se pedía a los asistentes tener esquema de vacunación completo o prueba COVID negativa. Pues justo como cuando estamos con la gente y así, si tratamos de traer cubrebocas y todo bien, y pues justo lo que dice de tener cierta distancia, o sea, si tratar de estar en el ambiente, por decirlo de alguna forma, pero sabemos que podríamos, podemos disfrutarlo como unos dos metros atrás de la gente y todo cuadro. Igual, estando al aire libre, la verdad, te sientes también más tranquilo porque no, es muy, bueno, existe muy poco riesgo y, digo, teniendo el cubrebocas y estando allá, ahorita, pues, como estábamos tomando, pues, y ya dejado, pues te lo quitas, ¿no? Pero ya cuando estás cerca de gente, procurar ponértelo y ya, yo creo que eso es lo esencial. Si bien el temor ante el coronavirus no desaparece, la gente coincidió que un rato de diversión también era necesario. Ay, pues no, o sea, es como venir a disfrutar de momento, o sea, obviamente si te cuidas, pero tampoco tienes que estar como así, ¿no? O sea, yo creo que esa no es la intención de venir, sino de disfrutar como tus bandas favoritas y la música, simplemente. Las ganas de divertirse bailando y cantando se impusieron en la primera jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!